Vamos a contarles ahora que los actores de la recordada cinta La Ciudad y Los Perros grabaron este emotivo video para pedir apoyo a favor del actor nacional Juan Manuel Ochoa recordado por su papel de El Jaguar. Miguel Isa, Ramón García, Toño Vega y Gustavo Bueno revivieron a los personajes de esta cinta de Francisco Lombardi para desearle una pronta recuperación a Juan Manuel Ochoa quien actualmente se encuentra internado en la clínica Cayetano Heredia luchando contra el cáncer. En este video también aparecen otros artistas ligados al cine nacional como los actores Carlos Gasols, primer actor Carlos Gasols, Reinaldo Arenas, Julián Negaschi y los directores Francisco Lombardi y Juan Carlos Hoganes, entre otros personajes. ¿Qué le pasa a Caribe? Cámara, acción. ¿Qué le pasa a Caribe? ¿Por qué sacada? ¿Dónde está el jaguar? Mi teniente, el jaguar está muy mal. Se lo han llevado a una clínica, en la cual a todos lo comentan. Queremos ayudarlo. Él ya es parte de la historia del cine nacional, mi teniente. Pero hoy necesita de nuestro apoyo y de forma urgente. ¿Entonces qué esperan? ¡Manos a la obra! ¿O quieren que le regale otra fotografía mía? ¡Váganse! ¡Es una orden! A la orden, mi teniente. Por eso hay que actuar ahora. Esta batalla la ganaremos todos juntos. Estamos contigo, jaguar. Resistir, hauar. Resistir, hauar.